Saludos, soy Caín de Game Oxygen con un nuevo video de KOF XV, esta vez con todo, TODO lo que descubri en el MUY corto trailer de gameplay del nuevo personaje que fue confirmado para este juego. Antonov, el organizador del torneo pasado y su jefe de KOF XIV confirma su llegada a KOF XV, ¿Conoce la historia de este personaje? ¿Cuáles son sus poderes y habilidades y que puede hacer a nivel de gameplay en este juego? Y sobretodo, ¿Que paso con el Equipo Mexico y con Angel en este juego? Quedate aquí y descubrelo conmigo. Pero antes que nada, recuerda, si quieres mas contenido de KOF XV y al mismo tiempo apoyar a este canal, no olvides dejarme un like y un comentario para que Youtube recomiende este video, asi como compartirlo en tus redes sociales para que le llegue a mas gente, eso me ayudaría MUCHISIMO. Pues si, despues de un ultimo trailer de Atenas a Miya y con una de las siluetas mas complicadas de adivinar hasta el momento, Antonov anuncia su llegada a KOF XV, pero en esta ocasión, en lugar de ser el organizador del nuevo torneo y de funcionar como un jefe secundario, Antonov, como muchos ya lo habiamos pensado, llega como el tercer miembro de un nuevo equipo de LUCHADORES. Asi es, Ramon, King of Dinosaurs y Antonov como su lider, conforman el G.A.W. o Galaxy Antonov Wrestling Team, o sea, el Equipo de Lucha Galáctico Antonov, un trio compuesto íntegramente de luchadores o Gresslers. Como ya lo dije, este personaje abandona cualquier indicio del ser el organizador del evento, y en lugar de ello llega al torneo solo como un combatiente mas, y por supuesto, para celebrar su nuevo estatus, llega con un loop completamente nuevo, el cual es, por lo menos, interesante, con lentes oscuros y un sombrero, que le dan un look unico, lo que explica porque nadie acertaba en su cibleta. Debo decir que este look es por lo menos bastante más reconocible que el juego anterior, y sin duda alguno, esta super inspirado en Randy Macho Man Savage, una de las leyendas de la WWF, aunque algunos de ustedes en Twitter lo llamaron el Ranchero o Mielero, o el Dross Mamadisimo, y pues si, puedo ver donde sacaron esos apodos, y como lo llamarías tu? Curiosamente, pese que este personaje debuto como anfitrion en el Torneo KOF 2014, a diferencia de la mayoría de los anteriores organizadores, no tienen ningún tipo de intención oscura o quiere conquistar el mundo, de hecho, esto lo convierte en el segundo organizador del torneo, despues de Chiduro Kagura, en no tener ningún tipo de inteligentes ocultas en TODA la historia de la saga, algo bastante notorio. A diferencia de otros anfitriones como Rugal o Giz, Antonop utilizo una parte de los enormes recursos de su organizacion, no para intentar dominar el mundo, sino para comprar los derechos del torneo KOF y utilizarlo para proclamarse como el primer gran campeon del torneo, y esperar el reto de TODOS los demas peleadores del mundo, sintiéndose 100% seguro de que podria vencerlos a todos. Y si bien podria parecer un acto de pura agolatria, en realidad tuvo que ayudar a muchos de los peleadores para llegar al torneo, como cuando utilizó sus propios recursos para comprar la tierra donde vivian la mascota de Sarina para poder protegerla. Y esto es muy interesante, porque si bien a primera vista Antonop parece un hombre de negocios arrogante y astuto, en realidad es un hombre valiente y respetuoso con un código etico bastante fuerte y un gran corazon, el cual de buena gana arriesga su vida y su dinero para proteger a los inocentes del daño colateral causado por Bearz. De hecho, segun la vio oficial del personaje en KOF XV, despues de todo el desmadre del final del juego pasado, Antonop tuvo que pagar unas demandas y multas altisimas, por lo cual ahora tiene que traer el torneo como un peleador mas, junto con Ramon y KOF, no solo por el dinero del premio, sino para recuperar su titulo como el primer gran campeon. Pero, si bien este personaje no llegara como un subjefe en esta ocasión, eso no quiere decir que haya perdido ni un ápice de su poder. Este luchador ruso, es uno de los personajes mas fisicamente fuertes de TODA la saga KOF, con una fuerza sobrehumana que supera incluso a otros personajes famosos por su poder, como Gorudaimon, KOF DINOSAURS o Chankoehan. Es un personaje que pelea con un estilo de pelea UNICO, creado por el mismo, llamado el puño dorado siberiano, estilo de combate que aprovecha al maximo su impresionante fuerza bruta, utilizando golpes y patatas super poderosas, asi como todo tipo de movimientos de lucha y agarres de comando. Y si bien este estilo puede parecer simple, gracias al poder y sobretodo al TAMAÑO de Antonov, su alcance es enorme, por lo cual tus habilidades y movimientos especiales ocuparan una parte importante de la pantalla. Pero a todo esto, que novedades a nivel de gameplay de KOF XV, en comparacion con el juego pasado? Pues la verdad es que a diferencia de la mayoría de los luchadores que regresaron de KOF XIV, prácticamente todo el conjunto de movimientos parece haber regresado intacto, ya que podemos ver su Whale Stream, el Bearing Wave, su Vertical Macho, Tongoska Bumper y Tamchaka Collapse, todas regresando del juego pasado. Curiosamente, en el trailer no podemos ver su agarre Gigantic Back Press, lo cual es un poco preocupante, pero por supuesto, una de las cosas mas notorias es su nuevo y mejorado Climax, el cual de hecho es bastante similar al de KOF XIV y que comienza con una serie de impactos super poderosos, rompiendo de igual forma la cuarta pared, para terminar con un Suicide Slingshot Crossbody, mejor conocido por aca como una plancha. Pero por supuesto, lo mas importante del trailer es que ya que Ramon y KOF estan con Antonov, esto quiere decir que este año, NO HABRA un Equipo Mexico, hay que recordar que practicamente cada año, contabamos con un equipo de Mexico, asi como con un escenario de este pais, por lo cual casi lo podriamos considerar una tradicion. Y si tambien consideramos que el Equipo China del año pasado regresa ahora como el Equipo Heroe, sera que KOF XV no tendra NINGUN equipo de pais? De nuevo, ya muchos habiamos teorizado la existencia de un equipo de Resslers o Luchadores, pero entonces nos queda la duda, donde demonios quedara Angel? Esta luchadora es uno de los personajes femeninos mas populares de los tiempos recientes, siendo solo superada por Kula Daimon, asi que no verla aparecer seria bastante extraño, sobretodo considerando que ella es MUCHO mas popular que cualquiera de los 3 peleadores que tenemos en este nuevo equipo. Para mi, las opciones son las siguientes, como ya sabemos, K es el unico personaje confirmado hasta el momento del cual aun no hemos tenido trailer, y considerando la popularidad de este personaje, con toda seguridad, llegara como el lider de su propio equipo, asi que lo mas facil seria pensar que llegara acompañado de Kula y de Maxima, equipo que ha mantenido desde KOF XI, pero quien sabe, quiza veamos el regreso del equipo K de 2002, con K, Maxima y Whip, lo cual nos dejara libre a Kula Daimon, la cual podria llegar junto con Angel en un nuevo equipo NEST, de nuevo, su equipo original de KOF 2001 y 2002, y viendo que seria MUY complicado que volvieran a utilizar a KF9, quiza podamos ver la incorporacion de Silvio y Paula Paula como un tercer miembro del equipo, y si bien este trio podria parecer bastante extraño para algunos, hay que recordar que despues de todo, las 3 comparten un origen comun, como experimentos de la organizacion terrorista llamada NESTS. Esto tendria mas sentido, si consideramos que gracias a los eventos del final de KOF XIV, algunos de los miembros principales o cabezas de la organizacion, pudieron haber regresado a la vida, asi que esto promete ponerse MUY interesante. Por el momento es todo, como viste, si bien el trailer en si fue muy corto y no nos dio demasiada nueva informacion sobre el gameplay de Antonov, habia MUCHO, MUCHO que explicar y descubrir sobre el personaje y sobre la proxima deformacion de equipos en este juego. Igual dejando esto de lado, tendremos que esperar un par de semanas hasta la proxima silueta o trailer del personaje, los cuales aparentemente salen una semana si y otra no. De todas formas recuerda que las semanas que no tengamos trailer, voy a estar sacando videos especiales de KOF XV en preparacion a la llegada del juego, como el ultimo video que hice sobre quienes podrian ser los personajes invitados de otras compañias que podrian llegar a KOF XV, asi que si no lo viste, NO DEJES DE CHECARLO. Pero en lo que descubrimos quien es el siguiente personaje que llegara a este juego, dime, que opinas tu de la llegada de Antonov a KOF XV? Conocias el origen de este peleador y su estilo de pelea? Conocias todos sus poderes? Y sobretodo, que opinas de la formacion de este nuevo equipo de luchadores y donde crees tu que encajará Angel en el roster de este juego? Dejame tus respuestas aqui abajo en los comentarios y recuerda que si al igual que yo extrañas el equipo Mexico, tienes el poder de ayudarte a este canal en Patreon de SOLO 1 dolar al mes, para que puedas seguir creando mejor contenido para ti, como ya lo hacen los campeones del canal a los cuales puedes ver aqui, quienes me ayudan a seguir creando contenido para todos ustedes mes tras mes. Dicho eso, si te gusto este video dale like, si en verdad te gusto suscribete al canal y activa la campana para no perderte de nada, ademas no dejes de unirte a Game Oxygen para que cada dia esta INCREÍBLE comunidad crezca mas, adiós. Gracias. 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 Gracias.